Este domingo, 22 horas. Bienvenidos a la puertita del señor López. Más invitados vienen al programa donde los famosos se divierten. José María Listorti. Me gustó, me gustó. Víjate Miki Zipolitaki. ¿Qué dices? Me anoté en la CIA. Ahora sí es el momento. El polaco y Silví la Luna. Me bañaba, pero me lo daba el pelo. Era un poquito sucio y me revoltó. Yo me hubiera enamorado. Adiós. Cococini. El mini bife de chorizo. Ladrones, delincuentes. Las puertitas del señor López. Lo que pasa es que me gustó o no me gustó. Este domingo, 22 horas, en el 13.